¿Qué tal amigos? Saludos a tus amigos de Grupo. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Los acabo de invitar a nuestros buenos amigos de Grupo Bronco a un evento privado. Amigos, quisieramos invitarlos para que vayan con nosotros. ¡Vámonos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ustedes sí le meten al canal? ¿Es Eloy? ¿Es Eloy? ¿Listo? Sí, sí. Una, dos, tres. No estamos en sus órdenes. Cualquier cosa que nosotros les podamos ayudar. ¿Sabes qué? Cada vez que estamos aquí, ahí estamos. Ayúdenme ahí. Es que nos olvida. Vamos a ver el foro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡No me voy a dar un maldito! ¡Esto es lo que se dice! ¡No me lo llevo! ¡No se van a decirle! ¡Y el tiempo que roba nuestro amor! ¡Tú me hiciste feliz! ¡Y un niño que esperase a lo mejor! ¡No te deseo de su pez! ¡No me voy a dar un maldito! ¡Vamos! ¡Buena energía! ¡B exceptional! Gracias por invitar a todos.